No aceptes que nos llamas, de pesar que no hay falle Mi coro mayday, tu amor may be Que yo quiero verte y tu no quiero verte Que onda gente, si todos están amigos Lo que estabas escuchando en la intro es mi nueva canción Rompecorazones que sale en dos días Te la voy a estar dejando por acá arriba para que vayas al canal Ahí para que la cheques y demás Se viene una nueva musiquita, así que nos estamos viendo ahí Gracias por la oportunidad, gracias, gracias, gracias Hoy tenemos canción de Peso Pluma con Anita Bellaqueo se llama esta canción Viendo que está Anita, viendo que se llama Bellaqueo Yo no creo que esto a pesar de estar en el canal de Peso Pluma Hace un corrido tumbado, esto tiene que ser un reggaetón Esto tiene que ser un perreo sí o sí Así que la verdad que no me hice muchas expectativas Porque no la escuché todavía No me sonó en alguna red social Tiene 4 millones de visitas en 3 días Así que vamos a ver una parida a ver que tenemos por acá Porque estoy re manija de ver que onda De paso hace bastante que no escucho algo de Anita Quiero ver que está haciendo y en que sonido está Vamos por ahí Antes de ir con el video, para vos que estás todo el día en la computadora Estudiando, trabajando, haciendo música, lo que sea que hagas Te quiero recomendar a mis amigos de Enciendan la Forja Que hace unos días me actualizaron mi setup Con este nuevo escritorio que vas a estar viendo en pantalla Increíble la calidad de esta tabla de madera Con unas excelentes terminaciones Tres cajones del lado izquierdo Y un estante de piso con un estante intermedio del lado derecho Te voy a estar dejando en el desplegable de acá arriba Y en la descripción el Instagram oficial Para que puedas comunicarte con ellos Ver sus catálogos Y enterarte de todos los productos que tienen En serio de corazón A mí personalmente que paso como 10 horas al día en la computadora Me cambió la vida Y escuchá Este es de verdad eh Este escritorio se la recontrabanca Amigos ya saben Enciendan la Forja ahí por Vertiaca Vayan a chequearlo que no se van a arrepentir Mandale nomás A ver que onda Metele que son pasteles decimos acá en Argentina ¿No? Mandale O sea Vaya que yo A ver Bien Me gusta ahí que pasaron las columnas Y cambió el título Estaba bien editado eso Ok Ojo Esto es full perreo ¿no? Esto parece Dark amigo La serie de Dark de Netflix ¿O no? Ok Ok Ok, amigo Está bueno el tema Ok, pausa, pausa Buen concepto de video acá con estas Esta mancha alienígena ahí Corte de serie de Darko, boludo El malo acá, boludo, esto es full alienígena Amigo, esto es como Login 3, Ben 10 Vos agarrás eso y te convertís en alguien Cuestión, buena presencia De la voz, me gustó mucho el color de la voz De Peso Pluma en la intro, como entró también Justamente con ese flow medio plan B Nombrando a plan B, haciendo una ilusión ahí Un flow ahí bastante Como estridente, bastante cantadito Así, la estructura bien marcada Tuvimos una pausa ahí como Antes de que entre el beat Y termina definiéndose con un estribillo doble Primero Anitta, después de Peso Pluma Súper simple y repetitivo Pero con mucha fuerza, en la parte también Del estribillo de Peso Pluma En la segunda parte del estribillo, cambia el golpe del beat También, un beat bastante Podríamos decir, bastante fade Bastante mora también, ¿no? Como esa onda, lo siento Como estos reggaetones más pop Que se están haciendo últimamente Ya hace unos años Me gusta, ¿eh? Me gusta Quiero ver el estilo de las barras Está pegada esta canción, gente Se va a pegar esta canción mucho Para mí, no sé Está llamativa Y el video está bueno Porque no es un video perreando en una fiesta Es un video con un concepto Una historia Están ellos Acá tenemos el intérprete Acá tenemos los aliens estos De negro, loco A ver, vamos a ver esto A bueno el video, amigo No, 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 no Amigo, 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 amigo Ok, ok, ok Che, se lleva el tema Peso Pluma Y eso que todavía no escuchamos el verso de él Muy bueno lo de, no sé La intención de la voz de Peso Pluma, boludo Vos sabés que Siento que la voz de Peso Pluma Es una de las Primeras voces Así como más de, digamos Quizás sí, con el acento de México Que me gusta la banda Como suena en reggaetón también Ojo, no estoy diciendo acá Que México no hace reggaetón Ni nada Para nada, para nada Lo aclaro por las dudas Sino que realmente siento Que Peso Pluma, no sé Como que trasladó muy bien El acento al reggaetón Al menos las canciones Que hemos escuchado últimamente Esta nos sacó un montón de palos Un montón de palos Podríamos decir más de reggaetón Más de perreo también Muy bueno, eh Me sirve Che, Anita es de Brasil, gente, ¿no? Sí, ¿no? Estoy re perdido, boludo Estoy re perdido Me estoy acá, me estoy poniendo al día Es de Brasil Creo que es de Brasil Si no me equivoco Es de Brasil Bien, está bueno este concepto, ¿no? Como que se meta el bellaqueo Al pari Lo vuelven a producir acá Todos estos seres de negro Quiero que alguien me explique El concepto del video también Pará, pará, pará Te está gustando la reacción No te olvides de darme una oportunidad En mi canal de música Que está flotando por acá Anda a escucharte Que hay un par de temas De un par de géneros Nos estamos viendo muy pronto Seguí con la reacción Chau, chau, chau Bien Está bueno, amigo No 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 Este puente es buenísimo, ¿no? Está bueno, amigo, está bueno, está bueno, está bueno, me gusta, me gusta la onda del flow, volvemos a la misma vez en los estribillos más simples, son los más efectivos muchas veces, más en el reggaetón y todo, así que siento que por ese lado está bien. Me gustó el concepto del video, ¿no? Como que una vez que se sumerge en esta pileta redonda, el chabón se descontrola y empieza a bailar, ¿no? Como que se mete en el yaqueo, digamos, se mete en la fiesta, podríamos decir. Banco cuando en los videos siempre se busca dar un extra, ¿no? No digo que la idea sea súper compleja, no hace falta contar una historia acá que uno diga, wow, tiene varios finales abiertos, no, no, pero agregarle un detalle más a un típico video de reggaetón donde hay gente bailando, perreando, tomando un trago, que también está bien, ojo, es mucho del género, pero Banco cuando se agrega algo extra. Este tema está bueno, esto lo haré, ¿no? Es como un, no es un acueducto, boludo, está bueno. Buen video, ¿eh? Amigos, esas pautas siempre van a caer bien. Ah, ok. Y termina todo pintado, o sea, se metió en el party. Este es el pibe antes de la joda y después de la joda, después de la fiesta. Ah, no, quedó en menor, ya está, ya está, lo abducieron, gente, lo abdujeron. ¿Abdujeron o abducieron? Abdujeron, ¿no? Sí, 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 abducir y ab... ¿Qué? Necesito unas clases de lengua, gente, loco. Complicada, complicada. Saluda acá a toda la gente que participó en esto, pero claro que sí. Me gustó, ¿eh? Me gustó. Movedizo, Movedizo, copado. La había escuchado un par de veces más. Sí o sí. Bueno, gente, estamos escuchando el jackeo de Peso Pluma con Anita. Me sirve mucho que Peso Pluma en su canal empieza a sacar también reggaetón y demás. Creo que de momento todo lo que habíamos escuchado eran otros canales. Estoy hablando de la canción con Ryan Castro, la canción con Bless y demás canciones que sacó Peso Pluma este año. Si no me equivoco y lo estoy diciendo bien, me pone, nada, contento. Me pone contento, ¿eh? La suba y Peso Pluma también que anduvo por Argentina. No puede ir al show, pero por lo que ve ahí en TikTok y demás la rompió. Tiene mucha presencia y, bueno, creo que es uno de los artistas de revelación mundiales de este año, sin duda. Sin más dilación, comente que leo todos los comentarios, denle like al video, siganme en Instagram, suscríbanse al canal de reacciones por acá abajo, pero también dame una oportunidad a mi canal de música que en dos días saco música. Te veo por acá, nos estamos viendo pronto. Chau, chau, chau. 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 Chau.